Hola. Vamos a ver en este vídeo cómo se cambian los formatos de la fecha y hora. Por ejemplo podemos hacer que figure antes el año, elegir si queremos formato de 25 horas, establecer cuál es el primer día de la semana, o quitar el día de la semana que aparece en la fecha. Es fácil, vamos a pulsar sobre el logo de Windows, abajo a la izquierda, para pulsar con el botón derecho del ratón, en pantallas táctiles se hace con una pulsación prolongada. Elegimos configuración. Ahora vamos a ir al apartado de idiomas para hacer clic con el botón izquierdo del ratón. Entramos a región e idioma. Un clic sobre formato regional. Y ahora sobre cambiar formatos. Ahora ya puedes cambiar los formatos de la hora y de la fecha a tu gusto, ve probando. Puedes elegir qué día es el primero de la semana, a mí me gusta que sea el lunes. El formato de la fecha corta, que es el que siempre ves. El formato de la fecha larga, el que aparece cuando sitúas el cursor sobre la hora. Si quieres quitar el día de la semana aquí lo puedes hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!